Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Para los que no me conocen, soy Joan San Rey y en ese video te quiero enseñar un truco buenísimo que seguramente no conocías y es acerca sobre el cabello grasoso. ¿Qué hacer cuando no queremos o no podemos lavar nuestro cabello grasoso? No sin antes recordarte que no se te vaya a olvidar activar la campanita de notificaciones para que te lleguen más videos como este. ¡Comenzamos! Bien amigos, un truco buenísimo que a mí nunca me falla es untarme talcos en el cabello. Sí amigos, el talco ayuda mucho cuando tenemos el cabello grasoso. Sí, muchas veces no podemos lavar nuestro cabello por el tiempo o por lo que sea. Mi cabello es liso pero es un liso alborotado, lo cual no me gusta. Yo estoy en contra del volumen pero no siempre estoy en contra del volumen. Por ejemplo, estoy en contra del volumen cuando es mi cabello natural pero cuando me lo plancho me gusta que me quede un planchado con un poquito de volumen. Algo confuso lo que dije, ¿no? Bien, entonces como comprenderás ahorita tengo el cabello sumamente grasoso. Mirad, déjame te lo muestro. Como puedes ver está brillando de la grasa. Tengo dos días de no lavármelo y lo tengo sumamente brilloso. Entonces, el truco que yo hago con los talcos es agarrar un poco de talcos, untármelo en la palma de mis manos. Así. Y lo esparzo así. Y solo me lo peino así. O si no, directamente no lo podemos untar. Tenemos que revolverlo bien pues para que no se nos mire que llevamos algo en el pelo, ¿no? Que no se mire que sea talco. Y no te preocupes, o sea, si pensas que te va a quedar blanco, no queda blanco porque hay que saberlo esparcir muy bien. Entonces, nos lo untamos así. Y como puedes observar, ya el cabello ya no se mira grasoso. Y también, como puedes observar, nos dio un poco de volumen, lo cual se me hace cool. Ahorita ya yo tengo el cabello con volumen. Entonces, está cool este truco que yo te estoy enseñando. Mira, ya no se ve grasoso. ¿Puedes verlo? Ya no se ve grasoso. Se mira un cabello pues mate, ¿no? Mira. Bien, entonces, déjame peinarlo por acá, déjame peinarlo por acá. Entonces, ya tenemos un cabello sumamente mate, sin brillo y con un poco de volumen porque cuando untamos talcos en nuestro cabello, damos un poquito de volumen. No, bueno, no un poquito, sino que algo de volumen, la verdad. Y está cool, está cool porque te puedes sacar de apuros para ir a la cita, para ir al trabajo, para ir a cualquier lugar. Entonces, da esa sensación como que no nos hemos lavado el cabello. Entonces, se me hace súper cool este truco. Mira, yo te lo recomiendo muchísimo. Te dura hasta un día esto. Si tienes el cabello no tan grasoso, te puede durar hasta dos días. Yo te lo recomiendo mucho. Yo lo hago mucho. Y esto es lo que yo te quería mostrar en este tutorial. Espero que lo implementes en tu vida cuando tengas un apuro, cuando no puedas lavarte tu cabello. Este truco te va a funcionar como no tienes ideas. Espero que el video haya sido de tu agrado y que lo pongas en práctica cuando tengas este apuro del cabello grasoso. Y pues nada, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si te gustó, dale like, compartilo y lo mejor de todo es que te suscribas a mi canal. Nos vemos en otro video blog. Bye, bye. Chau.